No hagas ensalada de frutas, antes de ver esta receta, son muy sabrosas, me encanta preparar esta ensalada en navidad, no dejes de disfrutar de este video hasta el final, que te va a encantar. Para iniciar esta receta estaremos utilizando 3 bananas, ya están peladas, ahora vamos a cortar en pequeños trozos, la banana es una fruta que contiene pocas calorías, muy deliciosa y su sabor es dulce y muy suave. Esta fruta me encanta, luego vamos a utilizar 12 fresas, primeramente vamos a retirarle las hojitas y luego vamos a cortar en 4 pedazos, esta fruta es muy baja en calorías, muy saludable y su sabor agrio y dulce me encanta. Esta fruta es ideal para preparar ensaladas. Ahora vamos a utilizar media libra de uvas, a estas la vamos a partir a la mitad y le vamos a retirar las semillas, este paso lo vamos a hacer con cada uva. Las uvas son tan deliciosas y tienen un sabor tan agradable, que nunca debes dejar fuera cuando vayas a preparar una ensalada, además es muy típico comer uvas en navidad. Nuestra última fruta es una manzana, esta vamos a cortar en 4 pedazos y vamos a retirarles las semillas, y luego vamos a proceder a cortarlas en pequeños trozos, la manzana es una fruta muy deliciosa y muy saludable. Para navidad a todos nos encanta comer manzana, así que la manzana no debe faltar en tu ensalada. Yo he utilizado estas frutas en mi ensalada, es porque son mis frutas favoritas, pero tú puedes agregar las frutas que desees y las que más te gusten para preparar esta ensalada. Después que probé la ensalada de frutas, se ha convertido en mi ensalada favorita, estoy seguro que después de probar esta ensalada esto les va a pasar a todos ustedes. Ahora vamos a llevar a un recipiente, las frutas que picamos anteriormente. La ensalada de frutas es ideal para preparar en navidad, nunca debe faltar en tu mesa en navidad, su sabor suave y dulce dejará a todos encantados. En este momento vamos a preparar el aderezo que vamos a agregarle a la ensalada. Primero en un bol agregamos una lata de crema de leche de 315 gramos, una taza de leche condensada, una taza de leche y una cucharada de vainilla. Ahora vamos a mezclar por unos minutos, hasta poder incorporar bien los ingredientes. El sabor de este aderezo, es mi parte favorita de toda la ensalada, me encanta. Ahora vamos a agregar el aderezo a la ensalada. Además esta ensalada es muy fácil de preparar y los ingredientes que utilizamos nos recuerdan a navidad. Con esta ensalada podemos llevar esta fecha presente siempre. Por eso te recomiendo que no olvides preparar esta ensalada tan deliciosa y con un sabor tan rico en navidad, que estoy seguro que todos quedarán encantados con esta receta. Ahora vamos a llevar la ensalada al refrigerador por 1 a 3 horas, yo particularmente la voy a dejar por 1 hora. Me gusta que quede con una textura más líquida, así es más deliciosa para mí. Ya está lista nuestra ensalada de frutas, la más aclamada por todos para navidad. Porque aparte de ser una ensalada de frutas, todos podemos disfrutar de ella como postre. Esta ensalada jamás debe faltar en tu mesa en navidad, así que ya se acerca navidad y esta es tu oportunidad para prepararla si aún no lo has hecho. En este momento me gustaría saber desde qué país nos sigues y si te gustó nuestra receta de hoy. Gracias por llegar hasta aquí disfrutando de nuestra receta, les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones, nos vemos en la próxima receta, adiós. Gracias por ver el video.